¡Muy buenos días! ¡Vamos a iniciar! ¡Atención, señor! Chuchua, 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 guagua, chuchua, chuchua, guagua, guagua. ¡Compañía! ¡Brazos en vivo! ¡Brazos en vivo! Chuchua, 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 guagua, chuchua, chuchua, guagua, guagua, chuchua, guagua, guagua, chuchua, chuchua, guagua, guagua, chuchua, chuchua, guagua, 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 chuchua, guagua, guagua, chuchua, guagua, 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 chuchua, guagua, 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 cerrado, menos arriba, menos arriba, atención, si señor, marchando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, dedos arriba, dedos arriba, cabeza hacia atrás, compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombre flucido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombre flucido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino, pie de pingüino, chua, 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 Con las atrás, pierde el pingüero, y no le juega. Vamos a iniciar nuestra clase. Muy buenos días. Ya nos relajamos un poquito. Vamos a iniciar nuestra materia de exploración y conocimiento del medio. Recuerden que estuvimos hablando, este es un pequeño repaso de nuestros aprendizajes, lo que hemos ido aprendiendo con estos temas tan interesantes. Hablamos también sobre, por ahí, algunos instrumentos, instrumentos musicales. También vimos una parte importante que es el sonido, que nosotros emitimos sonidos también con nuestro propio cuerpo. Así que vamos a iniciar. Toma tu cuaderno y anota lo más importante que tú veas. Nos vemos ahorita en este pequeño resumen de Clara. Muy bien. Vamos a iniciar. Este pequeño cuestionario es precisamente para que tú vayas repasando para este examen. Así que espero que lo anotes muy bien. ¿Cuáles son las partes de nuestro cuerpo que producen sonidos? Uno de ellos son las palmas de nuestras manos. Las manos. Muy bien. Otro es los pies. Cuando nosotros marchamos, también hacemos ruido. Cuando nosotros bailamos, también, por ahí hemos bailado con zapatos especiales de danza y hacemos ese sonido. La boca. Nosotros también emitimos sonidos con la boca. ¿Cómo se llaman los instrumentos musicales que necesitan aire para emitir sonido? El que necesita el aire. Son instrumentos de viento. Estos instrumentos de viento que también se les llaman aerófonos. Aerófonos son una familia de instrumentos musicales los cuales producen sonido por la vibración del contenido de aire en su interior sin necesidad de cuerdas. Sí, de estar rasgando las cuerdas o membranas porque solo se requiere la vibración del aire. Eso es lo único que se requiere. La vibración del aire. Y se les llama aerófonos. Por ejemplo, hay aerófonos de metal que producen sonidos como de timbre, ¿verdad? Fuerte, el sonido. También hay instrumentos como el saxofón, la tuba, la armónica, la trompeta, la flauta, la armónica, la tuba, el saxofón. ¿Qué significa emitir? La palabra emitir significa producir un sonido por medio de ondas. Sí, recuerdan que esas ondas y ese sonido que se emite llega hasta nuestros tímpanos y es la manera en que nosotros podemos escuchar. ¿Cómo se llaman los instrumentos que al golpearlos emiten sonidos? Nosotros los golpeamos. Como el pandero, las claves. Y las claves emiten un sonido. Y estos son, estos instrumentos, ¿verdad? Se les llaman instrumentos de percusión. Instrumentos de percusión. Así que, vamos a ver algunos instrumentos de percusión. Son el tambor, las claves, el cuiro, el pandero, las maracas, los platos, las cañuelas, bombos. Sí. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos de cuerda? Los instrumentos de cuerda son los cordófonos. Así se les llama. De cuerda o cordófonos. Son los que producen sonidos por medio de las vibraciones de una o más cuerdas. Usualmente amplificadas por medio de una caja de resonancia, como es la guitarra. La guitarra tiene esa caja. Es decir, todo lo que es la guitarra, es la resonancia que guarda en esa caja, mediante esas cuerdas. Bueno, entonces tenemos la guitarra, el violín, el arpa, el contrabajo, el violonchelo, cuerda. Estos son los instrumentos de cuerda, guitarra, violín, violonchelo, alpa, contrabajo. ¿Vamos bien? Entonces tenemos que también los instrumentos de viento son la flauta, el clarinete, la trompeta, la armónica, la tuba y el saxofón y muchos más. Entonces estos son uno de los principales instrumentos que se utilizan mediante el sonido, mediante todas esas ondas que repercuten para dar un sonido, una resonancia. Así que vamos a escribirlo en nuestro cuaderno, este pequeño repaso y nos vemos a la próxima. Espero que hayas repasado muy bien todos estos y cuáles son los instrumentos de viento, cuáles son los instrumentos de cuerda, los de percusión y anotar este ejemplo. Nos vemos a la próxima y que tengan bonito día.